El alcalde Lecer Arboleda Torre junto a la gobernadora del Valle del Cauca, Ilian Francisca Toro, lideraron el Consejo de Seguridad con el fin de determinar las causas sobre el desplazamiento que se presentó por comunidades indígenas del Chucot que llegaron al distrito en condición de desplazamiento. La idea es que el gobierno nacional, en cabeza de las instituciones que le competen, nos puedan ayudar a dar solución definitiva a este desplazamiento, porque hoy tenemos una comunidad indígena, solucionamos el problema con esta comunidad y lo más seguro es que después vienen otras comunidades, es que busquemos de raíz cuál va a ser la solución. Por ello la importancia que participe el gobierno departamental con sus funcionarios, participe el gobernador del Chocó, la gobernadora del Valle del Cauca, el alcalde de Docordó, el alcalde del distrito de Buenaventura y así nosotros podamos dar solución definitiva a este problema de desplazamiento que tenemos. Además, Buenaventura, me atrevo a decir que es la ciudad que más desplazado tiene, más víctimas tenemos, por ello tenemos que buscar el apoyo del gobierno nacional para poder darle solución a los múltiples problemas que tenemos con lo que es el desplazamiento en el distrito de Buenaventura. Por su parte, el mandatario seccional manifestó la necesidad de buscar la solución a la problemática.